Muy buenas a todos, les habla Chris810 No les voy a decir obviamente si ganó o perdí, tengo que decirles que sí, el combate ha sido bastante interesante Les recomiendo que lo vean hasta el final Nos enfrentábamos contra un Yopuka nivel 200, creo que iba a full fuerza Iba un Ani también ahí de full inte para irlos curando lo que les quitara, de lejos por lo menos Y también iba un Panda nivel 199, full suerte como pueden ver ahí con la Kofia de Danator Que ya no se ve porque está en modo Satoichwan, en ira de Satoichwan Pero anteriormente andaba con esa, se le veía ese sombrero que es la Kofia de Danator Que lo usa la gente que va prácticamente full suerte con la capa colchonada Ellos se nota que no era el primer coliseo que jugaban, se notaba que sabían jugar bastante bien ¿Por qué? Porque el Panda llegue y me estaba arraigado al Sacro De manera que no puedo dar cooperación en este turno, tampoco tenía ganas de hacerla Porque tampoco tenía bombas cargadas Entonces por ese lado no me preocupaba mucho que me dieran el estado arraigado Y como decía anteriormente, sí, la verdad es que me confié bastante Porque al ver al Panda, verlo con ese set, la verdad es que me subestimé bastante Pero me van a ir dando una gran sorpresa con el tiempo, con el rato Me voy a ir dando cuenta que juegan bastante bien Y nada, esquema me quería por decir, estos señores aquí iban esperando a poco La verdad es que me iban achicando el mapa de a poquito Yo lo único que me quedaba era invocar cosillas para ir molestando un poco De manera que no llegaran tan rápido a mi área, por decirlo así A la zona donde yo estaba y donde me refugiaba Porque esa pared me ayuda bastante Mientras que esperaban que el Yopuka le cargara la ira Yo aprovechaba de envenenarlo, ponerle alguna que otra trampa de silencio Una trampa de inmovilización para que no le fuera tan fácil llegar Como pueden ver le quité 3 PM que está bastante bien Que así le reduzco bastante la posibilidad de llegar a alguien a pegarle la ira o algo así Este señor viene, da un push, salta la verdad, salta, da un push y se esconde Que no suelen hacer eso los Yopuka Pero los que de verdad saben jugar, la verdad es que saben cuando lanzarse Este señor se notaba que sabía bastante jugar con Yopuka Porque no se precipitaba de inmediato y dejaba solo su equipo Y por su equipo perdían, sino que el señor se quedaba cerca de su equipo De manera que si lo bajaban vida ahí el Annie lo iba curando Ellos esperaban la ira obviamente Y yo aquí trataba de bloquear de manera, de cualquier manera posible el alcance Aprovechaba usar fulminación que ahora me ha servido La verdad es que nunca la suelo ocupar Pero ahora que no tenía nada más que hacer la termino ocupando Este señor ya el panda mueve al Yopuka Lo deja cerca de mis personajes Para que en este turno que le toca la ira poder lanzarla Que yo aquí lo que voy a hacer es placarlo con misacro Pero misacro tenía ilusión Así que si quiere pegar cualquier cosa a misacro tendrá que moverlo De alguna manera que fuera Ahí le da un soplido No tenía PMs para seguir caminando Así que por ese lado la ira no la iba a lanzar Y lo bueno es que se queda cerca de las bombas Con el timador puedo meterlo de alguna manera que se me ocurra Vamos a dar por acá una patada Ponemos la bomba por acá Le damos remisión De forma que si el anutrofi va a decir La nitipsa la quiera matar Tiene que pegarle cuerpo a cuerpo Lo cual no va a hacer Sino que va a mover la bomba Para poder curar a su aliado Que vendría siendo el Yopuka Yo creo que ese vendría siendo uno de los errores Que ha tenido este equipo Porque no... Yo creo que deberían haber matado la bomba Porque aquí lo que voy a hacer Es darle dos pies de sacro a la nitipsa Vamos a traer la bomba Para poder armar el glifo nuevamente Pero el panda lo que hace Es placarme En realidad ponerme al lado del Yopuka Que me va a poder pegar en este turno ya Y yo lo que tenía que hacer aquí Era tratar de que mis sacros no lo bajaran tanto Porque el Yopuka ahora creo que tenía No sé si habrá tenido destino Pero lo que tenía era precipitación en este turno La verdad es que no recuerdo muy bien que hace Ahora en este turno este señor Me pega la ira que no estaba cargada Aprovecha de pegarme un poco Se precipita Si va a aprovechar de matar la bomba Entonces yo por ese lado estaba un poquito apurado Respecto a bombas Porque así no podrían... Así me podrían complicar bastante el combate Aquí la verdad es que quería meterlos a ambos en glifo No sé muy bien que hago aquí Me da un lapsus mental Y al final no logro meter en glifo al timador Que le pongo ahí un XD Porque creo que la gran parte de las cagadas que me mando Son cuando hago coliseos en la noche Porque me pongo bastante tonto No pienso para nada en las jugadas Creo que este también lo estaba haciendo de noche Pero bueno No nos vamos a poner tan... Tan graves respecto a esto Que aquí logro meter al... 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 Al Yopuka glifo Con una transposición del sacro Pero ya viene el panda Que me va a dejar bajísimo el sacro Yo aquí tenía que encontrar la manera De poder bloquear a ese Yopuka Porque si me mataban al sacro La verdad es que este combate Ya estaba prácticamente perdido Lo bueno es que el Yopuka estaba precipitado Entonces no me va a poder matar al sacro Me lo deja en 500 a la vida Pero aún estaba la aniripsa Que le tocaba antes de mi sacro Tenía que tratar de cubrir a mi sacro de alguna manera Para que la aniripsa no lo matara Vamos a ver que hacemos en este turno La verdad es que no sabía mucho que hacer Estaba encerrado con el timador Vamos a dar una patada por acá Vamos a caminar por acá Vamos a poner una bomba Vamos a dar último aliento Vamos a traer al Yopuka Vamos a lo que tenía que ver aquí Era poder tapar de alguna manera mi sacro Vamos a traer a mi timador Para que mi sacro quede prácticamente tapado El aniripsa no tenía manera humana de matarlo ¿Por qué? Porque puede pegar esa palabra que es en cruz Que es palabra selectiva Pero no habría matado a mi sacro Entonces por ese lado tuve bastante suerte Y aquí vamos a aprovechar de darnos dominio Le vamos a pegar muchísimo al Yopuka Va a quedar bastante bajo Porque no tenía mucha resist que digamos Así que por ese lado íbamos bien Lo malo es que viene el panda Nos va a meter en glifo a nuestro sacro No sé si lo mata o no Creo que no La suerte que tuve en este combate Es que justo se ha estado arriesgado Justo iba a tomar al Yopuka Eso era lo que yo no quería Entonces por ese lado tuve mucha suerte Porque no alcanzó a hacerlo Se demoró mucho más de lo que hubiera debido Entonces ya no le quedaba mucho por hacer Aquí con el timador estaba pensando en un combo Lo vamos a hacer Vamos a dar kaboom y todo Vamos a explotar todas las bombas Y logramos matar al panda La verdad es que Me pensé que Pensé que después de este combo Se me iba a hacer mucho más fácil el combate Pero que es lo que sucede Mis dos personajes quedan bajitos de vida El timador porque había tenido último aliento Y mi sacro ya tenía bajo Ya tenía baja la vida Entonces el El En la niripsa limpia por decirlo así La pelea Limpia el campo Aprovecha de matarme a mi timador Y a mi sacro en el mismo turno Y queda un guapetón pvp Uno versus uno Mi SRAM Que lo tengo bastante entrenado Respecto a pvp La verdad es que Llevo bastante tiempo Jugando uno versus uno Con mi SRAM Así que Este ani La verdad es que no se me iba a hacer tan complicado Estaba haciendo una especie de carousel Para poder matarlo de una ¿Por qué? Porque los aniripsas Luego de su cambio Tienen mucha Mucha O sea Se curan de manera muy fácil La verdad es que Creo que siempre ha sido así Pero ahora Si quieren matar a una niripsa O lo van matando de a poco con incurables Y lo vas aguantando lo que te pegue O lo matas de una Como yo lo quería hacer Que Al parecer Este señor no se daba cuenta Que yo estaba haciendo un carousel por ahí Se hizo cambio con el cunejo Lo que me parece rarísimo Aprovechaba de pegarme ahí un poquito Con palabras selectivas Y se iba Y se iba lejos Que es una buena manera de jugar un SRAM Porque no te vas a poner al lado del SRAM Para que te metan todas las trampas que quieras Y te de full incurables Entonces Yo encuentro que jugaba bastante bien esta niripsa Se quedaba a una distancia prudente Y Nada No quedaba mucho que hacer Este Este señor La verdad es que yo lo esperaba Que viniera De alguna forma Aprovecha de invocar cunejo Porque anteriormente Había cambiado con él Y había muerto Yo había tenido una cantidad Interesante de trampas Tenía alrededor de 3, 6 solapadas Y Dos repulsivas Que es una buena cantidad Con eso quitaría No sé Unos 1500 O 1800 Si es que no tiene resistencia Creo que este señor No llevaba mucha resist Entonces por ese lado Estaba tranquilo Ya quería meterlo al Al carusel Porque Aquí Pensaba que lo metía Pero lo que Lo que pasó Es que me faltaba Un PM Entonces preferí en el otro turno Así que aquí ya Está Está este señor ahí Placado con el doble Yo estaba viendo que hacer Se aleja ahí Y ahí nuevamente Lo podía haber metido Pero justo se pone el cunejo Entonces No hay manera Y ya Le invoco otro doble Para Para seguir molestando Este señor ya Ya se Se queda ahí Estaba viendo si meterlo o no Al parecer si lo metía Pero decidí que no Porque se había dado escudo Entonces Si quedaba vivo Se iba a curar entero Entonces prefería que no Aprovecho de placarlo Con el doble de mi SRAM Él Ella En este caso Hace cambio con su cunejo Y así se desplaca No se desplaca del todo Porque sigue placada Con mi Con el doble de mi SRAM Y aquí La cago muchísimo ¿Por qué? Porque Debería haber hecho Infravisión Una casilla más atrás Porque el doble Quedó donde Debía ponerme a mi SRAM Para poder empujarlo Al carrusel Pero no hay problema Porque esta Aniripsa Como que no sospechaba Que yo tenía un carrusel ahí Entonces No iba a ser muy complicado Meterla en el carrusel En el siguiente turno Que aquí Estaban 2700 a la vida La verdad es que Con regeneraciones Se cura muchísimo Y Ya aquí le ponía GG Obviamente no le iba a poner GG Mientras jugaba Vamos a darle miedo Vamos a poner una trampa repulsiva Le damos un golpe solapado Y ya muere sobrado Con todas las trampas La verdad es que Había jugado bien Este Esta Aniripsa Pero Su error fue no darse cuenta Que estaba armando un carrusel Así que Nada No quedaría mucho más por decir La verdad es que El combate me gustó muchísimo Estuvo peleado Por decirlo así La verdad es que tuvieron La La gran La gran posibilidad de ganar Porque si el panda tomaba En estado arriesgado A mi O sea A su A su Yopuka La verdad es que Lo habría matado igualmente Pero Lo que hubiera pasado Es que El Yopuka habría quedado vivo No creo que lo hubiera matado Entonces Por ese lado Habría quedado Yo creo La Aniripsa Y el Yopuka bajito Y yo creo que la Aniripsa Lo hubiera curado entero Y el Al Yopuka Entonces habría perdido el combate Tal vez tuve Esa chispa de suerte Que de repente me falta Que ahora la he tenido Así que Mucho no quedaría por decir Nada Ojalá que les haya gustado Comentemente Suscríbanse Dele me gusta Dejarme un like En la descripción Recomiendo que Síganme en mis redes sociales Como siempre lo digo Desde ahora Hace un par de videos atrás Este ya era el último combate Con la antigua interfaz Ya los que vengan De ahora en adelante Serán todos con la nueva interfaz Que me lo habían pedido En los comentarios De algunos videos pasados Y no quedaría mucho más Por comentar Así que eso señores Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!